bueno entonces con la segunda parte mire pues ya cuando el vehículo calienta me dice el cliente no es ese solo el sonido observen el volante mire ya cuando él calienta hace más y hace que vibre hasta el volante mire usted qué interesante está este caso ahora sí se escucha más el sonido no le da cosa no le da escalofríos pensar que su carro va a andar así y usted no le ponga importancia y después se le vaya a salir algo el carro ahí va a gastar más entonces cuál es la recomendación que le vamos a dar al cliente aquí es que inmediatamente usted oiga un sonido váyase con su mecánico confianza usted ya más cercano si no véngase con toño aquí a las 50 10 gareth avenue 2 40 3 5 4 8 8 9 7 siempre ya cuando calienta más como estaba medio frío era porque estaba haciendo poquito